Hola, ¿cómo están campeones? Soy Jesús Valle y en el día de hoy he decidido hacer un video de cómo registrar una persona nueva en Atomy. He decidido hacer este video porque pues varias personas me han contactado de que el video que tienen para dar de alta a una persona nueva en Atomy es un poco confuso para ellos. Y pues bueno, a ver si de esta manera se los puedo aclarar y les resulta un poquito más fácil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página de Atomy, www.atomy.com-mx, en nuestro caso que estamos en México. Y pues accedes a tu oficina, vienes a acceso, colocas tu ID, tu contraseña, le damos a entrar. Bien, una vez dentro de la página lo primero que vamos a hacer es, vamos aquí a donde pone mi oficina y vamos donde nos dice linaje, ok. Ajustes de linaje, continuar, y aquí vamos a ver a qué persona vamos a registrarle este nuevo socio. Bien, nos va a traer a esta página, entonces vamos a ver dónde vamos a colocar esta persona, ¿correcto? O sea, sabemos de que Atomy solamente nos permite tener las dos primeras posiciones, o sea, nos permite tener solo dos personas registradas con nuestro ID. Entonces, una vez que tú ya tienes dos personas registradas, sabemos de que todas las demás personas, al contrario que en otros sistemas de multinivel, en el cual el propio sistema es el que te acopla por derrama en donde haya un huequito, que normalmente siempre suele ser donde menos te interesa a ti. En este sistema, en el sistema de Atomy, tú decides dónde vas a colocar esas personas, ¿correcto? Entonces, vamos a ver a quién nosotros vamos a apoyar de nuestra organización con ese nuevo registro. Entonces, vamos a buscar, yo ya sé a qué persona se lo voy a registrar. Entonces, aquí lo tenemos, se lo voy a registrar a Alberto Iván. Lo que hago es que copio su ID y nos vamos aquí donde pone Únete a nosotros, ¿ok? Le damos un clic y se nos va a abrir esta ventana en la que vamos a comenzar a dar el alto aquí. Si es una persona que reside en México mayor de 18 años, le daríamos un clic aquí. Si es una persona que reside en uno de los cinco países latinos que estamos por abrir, como pone aquí Colombia, Brasil, Argentina, Perú o Guatemala, pues le daríamos aquí. Y en este caso, la persona que vamos a registrar es una persona de México, pues le damos aquí. Aceptamos los términos. Si los queremos leer, pues ahí podemos leer. Términos de devoluciones, de contrato, etcétera. Le damos aquí a la primera pestaña y se marcan todos. Y le damos a Siguiente, ¿ok? Bueno, y aquí ya sería colocar los datos de la persona. Su nombre, segundo nombre, apellido, apellido, si es hombre, si es mujer. La fecha de nacimiento, pues cambiamos el año, ponemos el año en el que la persona haya nacido. Vamos a poner que nació en 1981, en el mes de marzo, el día 17, ¿correcto? Pues ahí estaría el CURS, hay que colocar los 18 dígitos del CURS, la contraseña de acceso a su oficina virtual, a su back office. La confirmamos. Y aquí iría la contraseña de invitado. La contraseña de invitado es la contraseña que tú le vas a entregar a cualquier persona que quiera ver qué productos hay, que quiera ver los precios de los productos, que quiera ver cómo está más o menos el back office, etcétera. Que quiera tener alguna información adicional, tú le puedes dar tu contraseña de invitado. Le das tu ID y tu contraseña de invitado. De esa manera él va a tener un acceso limitado a tu back office. Va a ver a algunas partes de tu back office, como lo que es tu linaje, lo que es tus datos personales, a los que no va a poder acceder, ¿no? Después le colocas su número celular y aquí para la dirección vamos al estado. Vamos a imaginar que esta persona es una persona de Yucatán. Ok, pues ponemos Yucatán. Ok, vamos a poner que es de Mérida. Buscamos Mérida. Aquí lo tenemos, Mérida. Y importante, nos va a pedir el código postal. Es importante que la persona a la que nosotros vayamos a registrar le pidamos ese código postal. Vamos a imaginarnos que su código postal es este 97213. Aquí nos dice de dónde es, de qué colonia es, ¿no? Nos dice que es de Lotificación Chuburna de Hidalgo 1. Ok, pues le damos aquí y pues ya estaría. Aquí colocaríamos su dirección, lo que es la calle, el número, interno, externo, se tiene, etc. El correo le vamos a colocar aquí. Aquí vamos a colocar si es Gmail, Yahoo, Hotmail, lo que sea. Si es un correo que no está aquí, que es un correo de su dominio, le damos aquí a ingresar email. Y pues le podemos poner, por ejemplo, en mi caso, pues yo pondría, si me fuese a registrar a mí, Jesús Valle, arroba, y acción diamante punto com. Ok. Y está. Si le vamos a marcar que estamos de acuerdo. Y aquí, si la persona va a hacer el negocio solo, lo dejamos así y le damos a siguiente. Si la persona quiere hacer el negocio con su marido, con su mujer, siempre que estén legalmente casados, pues le damos aquí y vamos a colocar aquí el nombre y los apellidos de su cónyuge, el CURP, también los 18 dígitos de su cónyuge y el celular de su cónyuge. Ok, bueno, permítame un momentito, voy a parar el video, voy a cubrir los datos de la persona que vamos a registrar y continuamos. Bien, una vez que ya hemos cubierto los datos de la persona, le damos aquí abajo a siguiente, pues me vengo aquí donde pone ID del patrocinador y pegamos su ID. Le damos en búsqueda y aquí nos va a aparecer el nombre de Iván, Alberto Iván Núñez. Correcto, entonces confirmamos, decimos que sí, esa es la persona con quien queremos registrar a nuestro nuevo afiliado. Y aquí vamos a poner qué centro es en el que le queremos afiliar. En nuestro caso, en nuestro equipo, estamos afiliando de momento a todas las personas en Campeche Centro. Correcto, le damos ahí y pues ya le damos a siguiente. Y ya nos van a aparecer para que confirmemos de que todo está correcto, el nombre, los datos de la persona que registramos, su patrocinador, si está todo correcto, le damos aquí a terminar. Y ya nos va a poner, pues, el nombre de la persona, su ID y su contraseña. Correcto, entonces ya con eso ya nos ponemos en contacto con el nuevo socio, le damos la bienvenida. Atomy le habrá mandado un email al correo que él nos dio, también dándole la bienvenida con su número de socio, quien es su patrocinador, su clave de acceso, etc. Pero yo recomiendo que de igual manera nosotros nos pongamos en contacto con él, le demos la bienvenida, le demos su número de socio también, le demos su password y también le demos las indicaciones de cómo poder entrar a su backoff, ¿verdad? O sea, le demos el nombre de la página donde tiene que entrar, www.acomy.com-mx, que vaya arriba a la derecha donde pone acceso, que dé clic ahí, que coloque su ID, su contraseña y ya va a estar dentro de su oficina, que investigue un poquito y cualquier duda que se ponga en contacto con nosotros. Pues bueno, equipazo, hasta aquí, este, cómo dar un alta nueva en Atomy. Espero que les sea, este, más sencillo ahora poder registrar a las personas. Cualquier duda, pues ya saben que siempre estoy aquí para lo que necesiten. Un abrazote, que Dios me los bendiga y sigamos adelante, sin miedo.